muy buenos días mis queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para el amor y vamos a hacer la lectura para lo que va del 16 al 31 de julio para el signo de libra ustedes ya saben que es relativa a la fecha verdad que en realidad en la fecha la ponen ustedes la fecha que yo pongo es para que ustedes sepan en qué momento se captó la lectura y para diferenciarla del resto de las lecturas de antes y después pero esto es algo que capta la carta en el plano evolutivo de ustedes o plano de ley de atracción esto lo forman ustedes con sus acciones decisiones deseos emociones etcétera y de la misma manera lo van a ir transformando por eso yo no puedo poner una fecha esto la pondrán ustedes con sus movimientos igualmente esto demora normalmente muchos meses para disiparse ya que si lo capto porque algo que está muy fuerte muy arraigado y se va a ir modificando poquito a poco los que sientan que esta lectura no no les encaja o no les vibra pueden buscar el signo ascendente o lunar si es que lo conocen y lo escuchan la lectura que puede que les de un informe un poquito más de lo que están viviendo actualmente de todas maneras esto igualmente lo pueden retomar más adelante porque es la energía del signo ustedes o sea que ustedes pueden volver a esto aunque a hoy no estén conectados volver a la energía de su signo y conectarse con este hecho si aunque sea un mes más adelante dos meses y aunque pueda estar un poquito modificado de todas maneras la base va a ser la misma bueno la carta principal aquí es el sumo sacerdote la que cruza es la emperatriz me dice que estás como en un periodo muy conservador en cuanto a los sentimientos como que estés encajonados y en una estructura en una forma ya que ya traes de antes y ahí estás como muy puesta o muy puesto sin querer salir de esa zona aquí la emperatriz que cruza me habla de el ser independiente de la emperatriz vamos a decir para que ustedes puedan comprender si estuviera el derecho habla de una posición de independencia de bienestar en el hogar de la capacidad de capacidad de decidir de manejar situaciones en este caso me dice está cruzada por lo tanto es lo contrario todo eso es como la lucha con es lo que tienes que trabajar para tener una independencia en tu vida para tener un manejo de tus situaciones económicas porque aún hablando de amor también afecta en todo lo que hacemos afecta a todo por lo tanto en la parte del amor también necesitas ser una persona que tiene su independencia que tiene su posición para poder dar si para poder dar a la otra persona también tú tienes que tener tienes que hacer primero por ti es como que te falta resolver o como que te faltará estás muy encajonada o muy encajonado ahí en una estructura que no te da eso o sea que te que 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 al contrario te está diciendo que tienes que trabajar eso o sea que es primero pensar por ti misma o ti mismo si valerte a ti a ti quererte a ti mismo bueno vamos a ver aquí aquí lo que viene de afuera lo que viene del año pasado perdón y lo que vino último el julio de los meses de julio del año pasado para acá nos habla de que hubo algunos cortes algunos cambios pudo haber en algunos casos un corte de relación y más cerca aquí y si no se dio se empezó a dar en ese momento el movimiento y y aquí se termina de dar ves que está la torre que también es estructuras que se rompen estructuras terrenales no y a veces mentales es decir también pero como aquí estás en el sacerdote de vuelta creo que lo que se ha roto es la estructura de la relación no lo que tú tenías en la cabeza aquí lo que viene de afuera que esto no son ustedes pero si los afecta y esto como ustedes reaccionan aquí lo que viene de afuera nos habla de que si no empezó a pasar va a pasarte dentro de poco lo que sea quien sea ya sea que tuvieras una pareja estable un noviajo una amistad especial lo que sea se mete para adentro es como que no quiere dar más así como que se cierra a lo que tenían con ustedes no importa qué clase de relación esto se cierra si la persona huye hacia sus adentros dispara hacia sus adentros y obviamente eso les va a causar a ustedes alguna manifestación aquí lo que veo que ustedes tratan por lo menos en base cuando vean que esta persona está metida para adentro o se los manifieste como que se cierra hacia ustedes ustedes tratan de ver las cosas de otra manera eso es positivo pero tienen que ser muy honestos en esto era una recomendación que está en la lectura principal que ustedes tenían que hacer y hay que ser muy honestos porque si no nos sirve de nada a veces intentamos o pretendemos que estamos viendo la vida desde otra perspectiva pero en realidad no hay cambios o sea no se está viendo de otras perspectivas pensamos en nuevas ideas pero las ideas están basadas en los mismos parámetros entonces es un concepto falso pensar que porque tenemos una idea nueva si está basada en los mismos criterios anteriores basada en las mismas cosas el resultado va a ser el mismo porque lo que tiene que cambiar cuando miramos así cuando tenemos que ver así es cambiar realmente la perspectiva o sea hacer desde la raíz las cosas de maneras totalmente diferentes a como se venían haciendo antes tratar de tener una visión empezando por la visión primero y luego llevar a cabo no obviamente aquí esto es lo que está en la mente y esto es lo que está en el subconsciente aquí en la mente me habla de una posible amistad de una relación amistosa que ustedes tienen en mente puede ser alguien que esté o puede ser alguien que se aproxime pero si esta es alguien que es relativamente nuevo en la vida de usted y si no alguien que se aproxima de afuera así y aquí lo que está en el eso que dice que ustedes están pensando en esa persona y aquí hay ahí alguien que ustedes no se sacan de la cabeza y bueno y en el interior ustedes se sienten empoderados a pesar de todo empoderadas y empoderados creen que tienen la dominación de las cosas cuidado es porque si aquí estamos viendo que estamos en esta posición que estamos teniendo que luchar por la independencia normal de nuestra vida que aquí el hecho de que la otra persona se cierra recién nos hace ver las cosas de otra perspectiva quiere decir que no están dominando las cosas cuidado esto es una algo que ustedes se han puesto internamente pero no hay ojo si creemos que está todo bajo control porque no lo está esto es lo que ustedes creen o sea aquí en las últimas cartas nos habla de muy positivas cartas mire el mundo y el loco nos habla de que va a ver ustedes pueden llegar a tener realización si una realización en esto del amor de la del afecto de pareja pueden llegar a lograr lo que aspiran es decir una cosa completa que lo tenga todo que les brinde todo sentirse realizados pero al lado está la carta del loco y esto significa que hay que avanzar para lograrlo que hay que moverse que hay que actuar que hay que hacer aquí yo lo que veo es como una persona nueva en la vida de ustedes o bien como digo nueva que por ahora no se ha concretado nada pero está ahí está cerca está en la vida de ustedes y puede llegar a concretarse o bien alguien que todavía no está y lo van a conocer esa puede ser la persona con la que van a realizarse aquí en este está estas cartas que hablan de realización y aquí el loco indicando que ustedes tienen que moverse y avanzar moverse y avanzar en que en esto en lo que recomienda aquí la carta si en tratar de ser personas independientes capaces de vivir por sí mismo pensar en el hogar en la familia sustentar poder sustentar todo eso porque hace falta para poder a menos que quieras simplemente vivir aventuras pasajeras si quieres una pareja estable hace falta este cambio y hace falta este cambio en forma muy pero muy real si aquí se me hace que había una pareja que es la que está representada aquí por el ermitaño sí o que había alguien que esa persona se va a cerrar ya está esa persona se cierra pero tú tienes en mente a alguien nuevo tampoco sé si esta persona te va a dar realmente va a ser realmente o no la que se aproxime a ti para dar esta realización esto está en tu pensamiento no es una realidad por lo tanto no puedo definirlo como algo seguro que esta persona que tienes en mente pudiera llegar a hacer algo en tu vida con relación a esta a este final verdad pero de todas maneras esto es algo que está en tu mente es como que tú piensas en alguien no quiere decir que la otra persona está pensando en ti ni aquí me habla de que va a haber con esa persona una realización me habla de que estás haciendo un proceso un proceso de liberarte de algunas cosas de hacerte más tú misma o más tú mismo primero quererte tú hacer ese proceso ver las cosas cambiar los criterios los pensamientos ver las cosas de perspectivas totalmente distintas pero totalmente distintas a lo que nos venía viendo y aquí viene entonces la posibilidad recuerden que esto siempre es una posibilidad no es un decreto esto es las posibilidades que hoy de acuerdo a los astros a cómo está dado todo pueden llegar a ocurrir pero pueden ustedes tomarla o desperdiciarla sí o cambiarla en este proceso ir cambiando cosas que cambien este final por ahora hay posibilidades de un buen final de una realización completa y aquí dice que tú tienes que trabajar para lograrlo ir hacia adelante a arriesgarte y salir de la zona de confort aquí en que está ahora que es el sacerdote ves que estas dos cartas son muy contradictorias el sacerdote se cierra no quiere nada nuevo quiere quedarse como está sentadito en el trono y el loco quiere avanzar ir en busca de sus sueños bueno lo vas a tener que hacer pero para ir en busca de tus sueños tienes que hacer este proceso que está aquí romper con los viejos parámetros si mirar las cosas de desde un punto de vista totalmente distinto y actuar luego de en combinación con estos nuevos pensamientos es decir si ayer pensaba que haciendo blanco te iba a dar resultado bueno cambia a negro a ver si me explico y ya tendrás ahí las experiencias propias de qué matices de negro deberás de usar pero si sigues blanco blanco medianito un poquito menos blanco pero sigues en eso mismo los resultados van a ser los mismos si así que bueno queridos amigos aquí creo que queda bastante todo bastante claro les deseo todito lo mejor que puedan tener muchas bendiciones amor y paz bendiciones de todo lo bueno para sus vidas que el universo les aporte herramientas y que ustedes sepan aprovecharlas amor y paz y mucha evolución que a eso vinimos hasta las próximas lecturas 1 2 2 3 3 4 7